La conferencia episcopal de El Salvador se pronunció contra la privatización del agua. Ellos pidieron a los diputados aprobar una ley de aguas integral que garantice el derecho a este vital líquido para todos los salvadoreños. Veamos. Para la iglesia, privatizar el agua significa dejar morir de sed a los pobres y es algo que no piensan permitir. Cuando uno piensa lo que cuesta el agua envasada, lo que significa que hay que consumir cada día cada persona. Una mina de cinco miembros, ¿cuánto gastaría el día para poder tener el agua y tomar ocho vasos de agua al día? Imposible. Por tanto, el pobre moriría. Recuerdan que en agosto del año pasado presentaron junto a la IDUCA un anteproyecto de ley que fue rechazado. Proponían que el Estado fuese el administrador del agua y que estuviera apoyado por una junta directiva que permitiera la participación ciudadana. Nunca imaginamos que un organismo del Estado nos negara el derecho a expresarnos. Estamos sorprendidos. Somos la iglesia. No tenemos un interés mezquino, partidario, ni tampoco que obedezca a un grupo de poder. Lamentan la actitud de los parlamentarios, que ven en este recurso natural una mercancía. Yo esperaría que no lo hagan, sinceramente, porque esto no iba a beneficiar a nadie, ni a ellos mismos. Posiblemente iba a desatar una inconformidad social muy nefasta para todos. Pidieron a la Asamblea respetar los 92 artículos consensuados en la legislatura 2012-2015. Pues creemos que son una pieza fundamental en dicha ley, ya que responden a las grandes necesidades del pueblo salvadoreño. E hicieron un llamado al Pleno a no traicionar el interés del pueblo, que los eligió para que velaran por sus derechos. Pedirles a ellos que no cometan ese error, porque sería muy tenfasto, incluso para ellos mismos. No es amenaza, sino que es el juego democrático. Por eso es que esperamos que quienes tienen que discutir el tema sepan ponerse en los zapatos de los pobres. Y entonces esperan que el enfoque tiene que ser completamente diferente. Aseguraron que continúan con la campaña de firmas en busca que se apruebe una ley de aguas justa y que ese derecho sea incluido en la Constitución. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.